Bueno, y tras esta breve pausa, ahora vamos a cambiar radicalmente de tema, vamos a hablar de arte, y para eso tenemos el placer de recibir con nosotros al artista Carlos Montero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y que nos va a presentar su exposición que se inaugura hoy. Sí, esta tarde a las 8. En el Casino de Murcia, y nos acompaña también la comisaria de la exposición, que es amiga de la casa, Carmen Cedrán. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué serios estamos todos? No, yo no, yo estoy sonriendo, vamos, vamos no poder. Estamos formales. Esa es la palabra, estamos formales de momento. Eso, hasta que nos soltemos la melena. No hay problema. Me estaban enseñando, antes de empezar la entrevista, ¿cómo se llamaba? ¿Es un catálogo? Este es el previo, o sea, esto en realidad es el catálogo de su primera exposición, que se llamaba Aqua, y esto digamos que es una continuación, ¿no, Carlos? Bueno, Aqua fue una exposición que se hizo este verano, hace muy poquito, y como la verdad que funcionó muy bien a nivel de crítica de la gente, salió bastante en medios de comunicación. ¿Dónde inauguraste esa exposición? Esa exposición fue en Mazarrón, en Mazarrón. Pues he querido darle un poco continuidad, que la gente de aquí de Murcia, que no pudo asistir a esa exposición, pues pudiese acercarse y, bueno, trasladarla aquí a Murcia. Entonces, he traído una base de esa exposición, pero hay cuadros nuevos también. Porque muchos de los que se expusieron están vendidos ya. Sí, algunos, pues sí, la verdad es que tuve suerte, ya te digo que tuvo bastante éxito, y bueno, éxito entre comillas. Es que es una buena aceptación y, nada, pues la hemos querido traer aquí. He querido, como mucha gente no pudo asistir allí por las distancias y tal, y por las fechas, que también fue en verano y… Sí, más complicada es gente, efectivamente. Sí, he querido traerla a mi casa, que yo soy de aquí de Murcia y me apetecía mucho exponer el casino, porque, no sé, digamos que estuve en la restauración del casino, yo participé en esa restauración y me hacía mucha ilusión también exponer ahí en esa sala. ¿En tu casa? Sí, exactamente, en mi casa, porque prácticamente… Si tú has restaurado… Lo fue durante tres años y, bueno, pues me hacía mucha ilusión exponer y qué mejor que este proyecto de agua. Y qué mejor que con Carmen Cedrán, que también es parte del casino, es otro personaje fundamental. Bueno, yo soy una humilde y, digamos, pequeña escritora, entre comillas, que hablo sobre patrimonio en el casino y, bueno, ya hago cositas culturales que me gustan mucho, pero lo de fichar a Carlos, un golazo, porque… Pero esto ha sido cosa del casino, porque allí pasa a ser un filtro, no te vayas a creer que expone cualquiera. Tienes que pasar… O sea, ahí… Tener un currículum vitae bastante engordado, grosso, y, Carlos, o sea, a las pruebas me remito. O sea, hay que pasar a ver la exposición, porque merece muchísimo la pena. Aparte, pinta como nadie los reflejos, el agua… Es una maravilla esta exposición. Venga, vamos a empezar por la exposición, porque nos estamos aquí emocionando. Es lo que estaba yo comentando, que estaba viendo el catálogo y lo primero que sé es… No lo he visto todo, porque he visto un puente de París, pero tiene mucho componente de marinas, ¿no?, de paisaje del mar. Sí, hay una mezcla de paisajes marinos y otra de paisaje urbano. Pero casi todo el paisaje urbano puede ser en días de lluvia, días o noches de lluvia. O sea, digamos que es el agua el actor principal de la exposición. ¿Y qué quieres transmitir? Bueno, realmente son mis vivencias. Es lo que yo vivo día a día. No busco transmitir nada más, sino quizás lo que yo veo. Al final, lo que me enriquece es lo que quiero plasmar, simplemente. Y el agua, pues, es fundamental para nosotros. Es el origen de la vida y más en esta región, pues, también, ¿verdad? Lo necesitamos muchísimo y siempre me ha llamado la atención. Siempre he querido transmitirlo. El agua es el primero de los elementos de la naturaleza y es esencial para la vida, como ha dicho Carlos. Pero, además, el agua en las calles mojadas es un espejo urbano que late poesía a cámara lenta. En definitiva, en el agua se refleja la fugacidad del tiempo. Muy bonito, sí, señora. Eso lo he escrito yo. Está mejor dicho que por mí, ¿eh? No, lo que pasa es que estaba preparado. Estaba preparado. Hombre, Carmen es una buena comisaria, lo trae todo aquí. Claro. Vamos. No como yo, que soy un desastre. Qué va, qué va. Así nos complementamos. Eres un gran pintor. O sea, vamos, y ya con eso sobra todo lo demás. Sí, los pintores no nos caracterizamos mucho por hablar bien. No, qué va, qué va. Menos los artes contemporáneos que son ya... Qué va, qué va. Y ya con lo cercano que eres, lo amable que eres con la gente y lo buena persona que eres, ya es que es un completo. Es un artistazo. Muchas gracias. Sí. Además de las pinturas del mar, también, como decíamos, sale un puente de París. Es en un puente de París, ¿no? Sí. No sabemos el nombre, falta descubrirlo todavía. Sí, madre mía. Sí, nadie me ha ido. Y es porque tú has visitado ese puente. Sí, por supuesto. La mayoría de los cuadros, bueno, todos, son lugares que yo he visitado. O sea, que yo he vivido. Como siempre digo que es muy triste pintar lo que no has vivido. Entonces, casi siempre he tomado referencia muchísimo en mi ciudad, porque vivo aquí. Y en ese espacio, pues, podéis ver muchos cuadros de... ¿Qué lugares, qué otros lugares hay? Uf, en torno a la catedral, hay también el Palacio Episcopal, pero, bueno, muchísimas. El del Palacio Episcopal. El mismo Casino de Murcia, también. Hay un poquito de todo. Es del cartel. Además, ese es el cartel. Sí, exactamente. Sí. Pero también tiene otras ciudades como ese, Madrid. También he visitado de vez en cuando y, bueno, o sea, un poquillo mezcla. Y ya, pues, lo que son playas, pues, hay un poquillo todo, pero también playas de aquí de la región, sobre todo. Aunque hay también algún cuadro de Cádiz y tal, pero, bueno, muy bien. Pues, yo quería comentar que incluso ha habido un escritor que es amigo de Carlos, que se llama Enrique Ciller, que ha escrito cuentos que están, digamos, basados en cada cuadro de Carlos. Ha hecho como una serie de cuentos, ¿no? Y voy a leer un pequeño fragmento que se llama Cristales mojados, pero solamente un fragmento, ¿eh? ¿Habéis visto alguna vez el mundo a través de las pupilas salpicadas por la lluvia? Fijad vuestra atención sobre las gotas de agua. No percibiréis la realidad a la que estáis acostumbrados. Las rectas desaparecen y los volúmenes se perciben fragmentados. Si no tuviéramos al otro lado de nuestro iris los objetos tal y como son, entrevistos entre las gotas temblorosas, nuestro cerebro no sabría identificar que estamos viendo, pensaríais que estáis soñando despiertos. Ahí lo dejo. ¡Qué bonito! Además que ha inspirado a un escritor murciano. Sí, Enrique Ciller es un amigo íntimo mío. Claro, como tenemos mucha amistad, él visitaba mucho mi taller que compartía con otro pintor que se llama Alfredo López, un acuarellista buenísimo. Y entonces él en principio llegó allí como amistad y claro, día a día se le iban ocurriendo cosas hasta que al final ha hecho como unos 15 cuentos basados en historias sobre la pintura, sobre cuadros nuestros que a él la han inspirado. Pero muy interesante. Todavía no está publicado, no puedo tampoco remitir al oyente a que lo compre, pero vamos, la idea es publicarlo próximamente. Cuando lo tengáis publicado, os venís los dos aquí. Sí, pues genial. Y Carmen también. Encantado. Ayer hace falta, vienen los dos, claro. Bueno, si te invito yo... Ah, vale, si me invitas tú, saltas palabras. Es que es difícil, Carmen, es difícil. No, no hay problema. Yo cuando tú quieras vengo, no hay problema. Recordándonos a qué hora es la exposición para toda la gente que nos esté escuchando y de oye, pues yo quiero ir. Sí, es a las 8 en la Sala Alta del Real Casino de Murcia. La inauguración. ¿Y el resto de los días se puede visitar el horario, Carlos? Sí, de 11 a 2 y de 6 a 9 de la noche. ¿Incluso sábados y domingos? Bueno, sí, sí, vamos a estar ahí. Y de hecho, quería comentar también, que lo estábamos hablando antes, que se me ocurrió la idea de estar pintando allí todos los días. O sea, lo que he hecho ha sido trasladar el taller a la Sala Alta del Casino. Me han puesto todas las facilidades del mundo, bueno, los trabajadores de allí, Isabel, Elena, me han puesto muchas facilidades para que eso se lleve a cabo. O sea, que estoy encantado. Me parece maravilloso que se pueda compartir con el pintor, con el artista, porque si no, va así, ¿qué sentido tiene? Exacto. No quería que fuese una exposición simplemente de... que vaya ahí de gente de en cuando, sino también, pues que me vean, me conozcan, que sepan también cómo trabajo. Que al fin y al cabo yo creo que casi que es más bonito que ver la obra terminada. O sea, ver la evolución, el desarrollo de la obra. O sea, que está invitada la gente a visitarla y a conocerme y a estar por allí y a preguntarme lo que quiera. Joaquín, de todo. Y luego va a hacer una interpretación muy bonita, porque tengo que decirlo, sobre un cuadro de mi suegro, Antonio Díaz Bautista. Y, bueno, lo va a hacer, pues eso, Carlos Montero. Le va a hacer un pequeño homenaje y estoy muy contenta, la verdad. ¿Cuándo vamos a poder verlo? Pues haré un pequeño vídeo, lo colgaré en las redes sociales. Eso cuando... Pues yo creo que para... Cuando a él... Todavía no hemos cerrado el día, la fecha, pero... Cuando él diga, ahí estaré grabando. Que se hará, seguro, sí. Lo haré porque además me hace ilusión a mí y hacer una interpretación de un hombre tan carismático como él. Muchas gracias. Pues, Carlos, Carmen, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Que tengas buena tarde, que tengáis buena tarde. Lo mismo digo. Un placer. Un placer.